Hola, buen día a todos. Vamos a empezar con el Ateneo del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos un caso clínico de la unidad 4, hoy presentamos, yo también soy de la unidad 4, así que tengo el gran gusto de presentar a uno de mis compañeros, al doctor Gustavo Sollito, que es médico de planta de la sala, que va a hacer la presentación de una paciente que tuvimos internada, pero una paciente como nos gusta siempre compartir y trabajar, una paciente compleja, con muchos interconsultores participando y bueno, donde el trabajo en equipo es fundamental para poder abarcar tantos aspectos que tienen a veces los pacientes. Así que los dejo con el doctor Sollito que va a empezar la presentación. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a este Ateneo. Queremos compartir con ustedes una paciente que nos resultó, como decía Natalia, interesante y que estuvo hasta hace muy poquito internado. Bueno, se trata de una... Estamos con una paciente de 16 años, un adolescente de 16 años, que había hecho una consulta una semana antes del ingreso a nuestro hospital, en el hospital Santa Lucía, un fin de semana, por disminución brusca en los últimos días, con algo de dolor los días previos y pérdida no tan importante de la visión. Con hipoacusia derecha y pinitus en el Santa Lucía, la examinan, constatan desprendimiento bilateral de retina y con diagnóstico de síndrome de Bok-Coyanaji-Jarada, BKH, se deriva este hospital para tratamiento. La verdad que los pediatras no conocemos este síndrome. Personalmente es la primera vez que lo veo, por lo tanto, como se imaginan, el seguimiento que hicimos en forma conjunta con el servicio de oftalmología. Entonces, quiero pedirle a Mario Villarrubio, que está acá como oftalmólogo a cargo, y a Alejandra Tartara, que está acá al lado mío, que nos explica a los pediatras primero qué es el BKH. Así tenemos una idea de ante qué estamos. ¿Qué tal? Buen día. Les voy a presentar la otra diapositiva que tenemos. Vamos a ver. Bueno, la enfermedad de Bok-Coyanaji-Jarada, BKH, como generalmente la conocemos los oftalmólogos, es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica. Autoinmune, como que les digo, es una enfermedad de autoinmunidad mirada por el linfocito T contra los antígenos relacionados a las células melanocíticas. Entonces, todas las manifestaciones van a ser oftálmicas, auditivas, como este paciente, documentarias y neurológicas. En el caso nuestro, que para los que no saben, el Hospital Santa Lucía es un hospital puramente de oftalmología, acá en Capital Federal. Los pacientes con BKH tienen visión borrosa, fotofobia y dolor ocular. Y lo más importante y en los antecedentes de la paciente o del paciente, preguntar si tiene o si tuvo algún traumatismo o antecedente quirúrgico, porque eso no hace un diagnóstico diferencial con otra entidad, con los mismos síntomas, pero la única diferencia es que tiene el antecedente de traumatismo o antecedente quirúrgico. El concepto en el ojo es una panubeitis bilateral y granulomatosa, o sea que una uveitis anterior, intermedia y posterior. Esto significa que tiene herido ciclitis, vitreitis, retinitis, desprendimiento de retina y una hiperemia del disco óptico, que es el edema de papila, normalmente conocido. Es comúnmente entre la segunda y la quinta década y a las mujeres las afecta un poco más frecuente que a los hombres. Por el tema de la ultimodidad contra células melanocíticas, los grupos étnicos que están más afectados son los asiáticos, los indios, los americanos nativos, los latinos y los medio orientales. Y esta enfermedad tiene unas complicaciones variables que están muy sujetas al tratamiento, en este caso con corticoides, como son las cataratas y el glaucoma y las propias de la enfermedad, como fibrosis y deformación de membranas dentro del ojo y la retina, como neovasculares subretinales o epiretinales. Las atrofias de mácula, que es la que lleva a una gran disminución de la hueca visual. Y como es una autoinmunidad con inflamación grande contra las células melanocíticas, una degeneración pigmentaria en la retina. Bien, no sé si quieren seguir, este sería el concepto. Bueno, lo mismo que dijo el doctor recién, Gustavo, es una paciente de 16 años, que había consultado a un oftalmólogo en particular, porque había tenido una disminución de la hueca visual, y este oftalmólogo, no sabemos quién fue, le dijo que necesitaba antiojos, se los recetó, la mamá estaba insatisfecha con ese diagnóstico, entonces van al hospital oftalmológico de Santa Lucía, y ahí le diagnostican BKH, y la deriven hasta hospital para internación, y el tratamiento endovenoso con pulso. Ahí hacemos una pausa, ¿le sigo? Sí, gracias Mario. Vamos a la otra. Bueno, gracias Mario, aprendimos un poco de este síndrome tan raro, la paciente entonces se interna en la unidad 4, que antes entes personales relevantes tenías, una nacida de términos de peso adecuado, esta paciente tenía hecho un diagnóstico de hiperplasia supraneral congénita al nacer por presencia de genitales ambiguos, con un seguimiento irregular, fue atendida en el servicio de endocrinología y urología de este hospital, a los 4 años se pierde definitivamente el seguimiento, y no se sabe más de la paciente, tiene también un soplo, y ocasionado por un ductus arterioso persistente, que tiene indicación de cirugía. Los antecedentes familiares son 7 hermanos, 5 sanos, hay otra hermana mayor con hiperplasia supraneral congénita, actualmente convive con su madre de 50 años, y un hermano de 18, una vivienda con servicios completos en el Gran Buenos Aires, otro antecedente relevante, era un padre con antecedentes de alcoholismo y violencia familiar, fallecido dos años antes de causa traumática en un accidente vial. Este es el familigrama que copiamos un poco de la historia de endocrinología, donde ustedes ven ahí al nacer, es nuestra paciente con una hermana de 12 años, que ya tenía el diagnóstico de hiperplasia supraneral congénita, es una enfermedad recuerda en autosómica recesiva, con lo cual pega bastante lo que vemos en el familigrama, con datos de antropometría al nacer normales. No sé si de endocrinología nos están escuchando, quieren hacer algún comentario de esta primera etapa de la paciente de sus 0 a 4 años, si no continúo y lo hacen más tarde, pero los escucho. Bueno, vamos a continuar. Examen físico al ingreso. Teníamos una paciente que estaba en buen estado general, afebril, datos positivos al examen físico, piel notablemente hiperpigmentada, irsutismo, un aspecto notable, virilizado en cuanto a la voz, en cuanto a las masas musculares, genitales ambiguos, un falo de 2,5 por 2 centímetros, un introito vaginal estrecho, ausencia de desarrollo mamario, TANER1, y obviamente de ciclos menstruales. Por supuesto, el componente oftalmológico era el más caliente en esta paciente, era lo que motivaba su internación, en la sala lo que ella nos refería es algo así como te veo, pero te veo muy borroso, es lo que ella constantemente decía, para nosotros era visión bulto, por la patología que Mario nos acaba de contar, que básicamente impactaba en un desprendimiento bilateral de retina, y en una uveitis. Yo quisiera preguntarle ahora sí, a Mario, que nos cuente al ingreso, ese primer examen oftalmológico, que constataron en el servicio, con más detalle del que obviamente hacemos nosotros en la sala. ¿Te parece? Vamos a la otra. Bueno, como dice el doctor, acá nuestra paciente, el día que nosotros la vimos, fue al tercer día de internación, con tres dosis de pulso de costeroides, el día que la veo yo, tiene una uveza visual de visión cuenta dedos, que casi sería como visión bulto, siempre fue bilateral, en el caso de, el concepto de, perdón, no lo dije antes, el concepto de esta uveitis es bilateral, puede ser ligeramente asimétrica, o simétrica, pero siempre es bilateral, que lo diferencia de otro tipo de uveitis. Entonces, en el caso de ella, fue visión bulto al momento del ingreso, puede ser que sí, puede ser que no, pero el día que la veo yo, tiene una visión cuenta dedos en cada ojo, o sea, que me contaba los dedos, había que, luego me contaba tres dedos, a 60 centímetros, a distancia de sus ojos. Tiene una midrasis farmacológica, porque ya estaba tratada del Santa Lucía, con midráticos colirios, sin ex posteriores rotas, actividad en cámara anterior, y tindal, que esto siempre le decimos a los pediatras, cuando nos hacen interconsulta en nuestro servicio, nosotros decimos, sí, tiene actividad en cámara anterior, tiene tindal, y muchas veces se lo explicamos, o se lo decimos, pero nunca lo pueden ver. Entonces, esto sería la midrasis farmacológica, y las sinequias, que es la, que el iris se pega en el cristalino, el cristalino estaría acá. Y esto sería tindal, que esto es un corte de un ojo, que todos esos puntitos blancos que ustedes ven ahí, son células inflamatorias en el humor acuoso, en la cámara anterior de los ojos. Y en el fondo de ojo, tenía un desprendimiento de retina exudativo, capromenio inferior, bueno, eso no importa la ubicación, y la vitreitis, y la papilitis, o el heredme de papila. Esto sería el fondo de ojo, una foto tomada ese día, se ve acá el desprendimiento de retina, toda esa línea de enmarcación, la papila, con bordes muy indefinidos, sobrelevados, y todo, congestivos, y todo el borramiento, y toda la poca nitidez del fondo de ojo, debido a la inflamación, o vitreitis, que tenía la paciente. Bueno, nuestra conducta en ese día, fue completar cinco, por eso, de metil planisolona, bueno, continuaba con los colirios tópicos, y bueno, en algún momento, ver si o no, si se adicionaba inflixima, o metotrexate. Y se lo dejo al doctor, otra vez. Gracias Mario, retomo el hilo, la cronología del paciente. Estudios al ingreso. Al ingreso, todo fue un fin de semana, en un laboratorio, con un hemograma normal, una función renal, hepática y medio interno normales, sin nada destacar, se hizo una función lumbar, ¿por qué? Porque este síndrome, tiene una característica, en algunos lugares, se lo menciono, como síndrome hubomeningeo, tiene compromiso, del sistema nervioso, todo este fenómeno, autoinmune, que acaba de describir Mario, y hay una cosa característica, que refuerza el diagnóstico, que es la pleiocitosis, que acá ven, 187 células, a predominio mononuclear, con el resto normal, obviamente cultivos negativos, la presión de apertura, ligeramente aumentada, pero este dato, es característico, típico del síndrome BKH. Como para ilustrar un poquitito, si me permiten acá, los colegas oftalmólogos, en las imágenes, que hicimos el sistema nervioso, para ver, todo lo extraorbitario, también, nos llamó la atención, y elegimos esta imagen, porque, se ve perfectamente, el desprendimiento de retina, en esas imágenes, hipodensas, que ven en el polo posterior, del ojo, que correspondería, entiendo yo, a todo el exudado, inflamatorio, que empuja la retina, hacia adelante, y la desprende, parecía como, nos parecía, en la sala, una foto muy gráfica, para ver un poco, en imágenes, lo que contó Mario recién. Bueno, como anticipó, también acá, Mario, es una, entiendo, una urgencia, oftalmológica, hay riesgo, de pérdida irreversible, de la visión, entonces, hay que iniciar, rápidamente, un tratamiento, antiinflamatorio, se hizo cinco días, de pulso terapia, con metilpernisolona, 30 miligramos por kilo, este, luego se continuó, con dexametasona, como antiinflamatorio, y como supletorio, de su hiperplasia, su renal congénita, sumado, a la fluidrocortisona, para, reemplazar, el déficit de aldosterona, y también, el tratamiento local, con gotas, con antibióticos, y corticoides, este es el tratamiento inicial, ahora, al cabo, de esos cinco días, de pulso, la mejoría visual, fue escasa, en la sala, la paciente, refería, alguna, mejoría, pero la verdad, que no se correlacionaba, con el examen, oftalmológico, entonces, ante el gran componencio, inflamatorio, se decide, y acá, interviene también, el servicio de reumatología, en conjunto con oftalmo, agregar, este, infliximab, para aumentar, la, la, la potencia, del tratamiento, antiinflamatorio, no sé si Mario, acá, quieren agregar, el motivo, qué fue lo que les preocupó, desde lo visual, cuando, este, terminaron, los cinco días de pulsos, la paciente, continuaba, con un, exudado, con un, desprendimiento, de retina, exudativo, bulloso, tenía, la coroides, que exudaba, hacia retina, y cuando se veía, el fondo de ojos, se veían, como, lomas, y, estaba totalmente, desprendido, el neuroepitelio, razón, por la cual, pasaban los días, y, a la máxima dosis, de esteroides, que recibía, no veíamos, mejoría, con respecto, a esa inflamación, y es por eso, que decidimos, ir directamente, a la terapia biológica, porque, lo que se hace, generalmente, en estos pacientes, es recurrir, a una, a un inmunomodulador, ahorrador, de esteroides, pero, no teníamos tiempo, para que, o el metotrexate, comenzara, a funcionar, entre 6 y 8 semanas, entonces, se decidió, el infliximab, porque había, en el hospital, y porque estaba internada, y se podía hacer, la infusión, y, bueno, dio buenos resultados. Gracias, Alejandra, sí, el infliximab, fue, este, el pasaje, fue bien tolerado, este, no sé si, ahora que mencioné, el servicio de reumatología, que acá comienza, intervenir con la paciente, quieren, agregarnos, algo, de interés, desde la mirada, de ellos, ustedes. Perfecto, no coincidimos, con lo que, de hecho, fue una postura, consensuada, con oftalmología, obviamente, en otros pacientes, generalmente, comenzamos, con metotrexate, o alguna otra droga, inmunosupresora, de todas formas, a esta paciente, se le agregó, metotrexate, por vía parenteral, además, una buena dosis, para tratar. continúo, mientras, nos conectamos, con, con, reumatología, mientras la paciente, se trataba, de la, del compromiso, oftalmológico, que era, como dije recién, la parte, más álgida, de su, de su internación, seguíamos, con otros aspectos, de esta paciente, uno, es el endocrinológico, recordemos, que, este, estábamos, ante una paciente, que había discontinuado, su tratamiento, de su hiperplasia, supraneral congénita, como es de esperar, el perfil hormonal, al ingreso, era lo que uno espera, en una patología, de este tipo, que, no tiene control, es decir, una testosterona plasmática, a niveles, de un adulto, este, de un varón adulto, una CTH, y una disetidroxiprogestrona, muy elevadas, y, como contrapartida, un cortisol y la aldosterona, bajos, que es lo que uno, espera encontrar, ella, lo tenía, hicimos una placa de muñeca, este, y se veía el cierre, los castillos de crecimiento, les recuerdo, que, la talla, de esta paciente, era un metro cuarenta y dos, estaba, más de tres víos estándar, por debajo, de la escorceta, quiero decir, hicimos una ecoginecológica, que mostraba útero y ovario, y, asumimos, que era una hiperplasia, suprenal congénita, en una forma bilizante simple, porque ustedes recuerdan, que la forma clásica, de hiperplasia suprenal congénita, tiene dos variantes, la más común, que es la perdedora de sal, donde las dos líneas, de glucocorticoides, y mineralos, se afectan, y hay una forma, en que, es la que se llama bilizante simple, en donde, la secreción de aldosterona, se mantiene, más o menos bien, y se observa nada más, que los efectos, de hiperandrogenismo, nosotros pensamos, que si con 16 años, no había tenido, ninguna descompensación, hidroelectrolítica, hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, o sea, si había, prácticamente sin tratamiento, con un tratamiento muy, poco supervisado, llegado a los 16 años, sin ninguna descompensación, se trataba, de una forma bilizante simple, por lo tanto, suspendemos, la fludrocortisona, 10 días después, la paciente comienza, con un cuadro, que nos sorprende, nos llama la atención, vómitos, parestesias, somnolencia, mucho decaimiento, no nos queda muy claro, la paciente estaba, ya había pasado, este, el primer pulso, de infleximab, muy bien, primera infusión, nos sorprendió, un poco este cuadro, no sé si, alguien del auditorio, quiere comentar algo, de qué pensarían, ante esta situación, que ocurre, 10 días después, de lo que estoy relatando, y que, repito, se presentaba con, con vómitos, parestesias, somnolencia, decaimiento, hago una pausa, un minuto, bien, ¿qué había pasado? Hicimos un laboratorio, constatamos, una hiponatremia asintomática, el sodio al ingreso, de 140, había descendido a 107, y eso justificaba, toda la sintomatología, que observamos, y que acabo de relatar, este sodio se corrigió, y tuvo una, exitosa corrección rápida, ¿qué había pasado? Evidentemente, esta paciente, no es, una, hiperperciadora, congénita, virilizante simple, sino es una perdedora de sal, hubo dos agravantes, también, que menciono ahí, durante la pulsoterapia, con metilpernicelona, y su hipertensión, entonces retiramos, el sodio de la dieta, y la medicamos con el alapril, en ese combo, de suspender la fludrocortisona, dieta hiposódica, y el alapril, el sodio, hizo una caída, muy importante, con lo cual, ahí revaloramos diagnóstico, la paciente retoma, la fludrocortisona, y ahora, la mepernisona, como tratamiento de base. entiendo que, tenemos conexión, con endocrinología, si en este punto, quieren contarnos algo, de esta situación, y del pasado, de la paciente, de esos, cero a cuatro años, que la conocieron antes, que nosotros, con gusto, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros, conocimos a la paciente, a los ocho días de vida, que la trae la madre, ¿se escucha? No, no se escucha. Muy bajito. Nosotros, no sé si ahí se escucha, si grito un poquito más, conocimos a la paciente, a los ocho días de vida, porque, la, esta paciente, tiene una hermana mayor, que tiene, hipoplasia infernal, congénita, la forma que presentaba, la hermana, era perdedora de sal, y esta paciente, en su etapa, neonatal, llegó a ser un sodio, 132, y obviamente, como la misma familia, presenta el mismo tipo, de hipoplasia, fue asumida también, como una hipoplasia, perdedora de sal. Fue seguida, periódicamente, en el servicio, hasta los, tres o cuatro años, donde continuó, la, la concurrencia, y después, eh, no tuvimos mayor contacto, hasta esta internación, y obviamente, nos llamó mucho la atención, que la paciente, eh, si bien tiene, todo, toda la clínica, de un mal control, eh, estuviera relativamente, bien, digo, que viniera, porque había sucedido, o había sido muy irregular, la toma de la medicación, eh, después, con, 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 este episodio, con apremia, la paciente nos refería, que ella, eh, en su casa, comía sal permanentemente, y creemos, creemos que este aporte, extra de sodio, que ella hacía, eh, fue lo que, le permitió, seguir estable, clínicamente, ¿sí? entonces, bueno, eh, nosotros intentamos, por todos los medios, retomar los controles, porque la chica está, como, muy interesada, eh, en volver a, a, a continuar, el, el aspecto, urológico, y, y poder desarrollar, eh, su pubertad, eh, pero, no sé, es muy dificultoso, la asistencia de ella, por cuestiones sociales, así que, estamos, eh, más que nada, pidiendo ayuda, de todos los, los servicios, que la, que la den, para que, los días que vengan, nos la manden, y, y poder ayudarla, porque, bueno, es un requerimiento de ella, volver a encarar el tema de su pubertad, y, y su aspecto urológico. Bien, muchas gracias, Ana. Perdón, una cosita, siempre nosotros, cuando tenemos los pacientes, con hiperplasia ultramenar congénita, eh, tenemos la posibilidad de, de hacer la biología molecular, la biología molecular, a nosotros nos ayuda muchísimo, eh, porque nos identifica las mutaciones que tienen, las mutaciones se relacionan con las distintas formas clínicas, eh, y obviamente eso certifica lo que nosotros vemos clínicamente. Eh, con esta paciente en la historia clínica, varias veces se hace referencia, que se la envía, a hacer la biología molecular, que se hace en la fila de Barrahan, bueno, dentro de este contexto social, nunca logramos hacerla, pero obviamente que es una forma para ver al tal. Sí, ella se encargó de demostrarnoslo. Eh, bueno, voy a tocar ahora el aspecto urológico, y mientras veo al doctor Roberto Castera, que se está acercando, que es el urológo que intervino, en, en, en esta paciente, yo tenía como tres líneas, tres cosas para preguntarle. Primero, que nos cuente, eh, esa cirugía de reducción de clítoris, que se hizo siendo ella una, una lactante, en, en esa etapa, en donde todavía estaba, en seguimiento, este, por su patología de base, en el, en el, en el hospital, que nos cuente por qué, nos marcó como una cosa muy importante, que, antes del alta, era imperativo hacer una exploración ginecológica, bajo anestesia, cosa que se hizo en julio, este, ante la, inminencia, a mediano plazo, del retome de sus ciclos menstruales, y, a futuro, que es lo que, tienen pensado, lo que, estuvieron hablando con, con la paciente, en cuanto a cirugía, que tengo entendido que ahora en septiembre, tiene programada, otra cirugía, un poco a lo que hacía referencia, Ana recién, este, así que, lo, le dejo el lugar a, a Roberto, para que nos cuente, algo del aspecto urológico. Hola, buen día, bueno, para ser conciso, esta chiquita, cuando era un lactante, siguió el, el habitual protocolo, que, que seguimos, juntamente con endocrinología, de tratamiento, se le hizo, primero, un, un examen bajo anestesia, el examen bajo anestesia, nosotros, lo realizamos previo a la cirugía, para definir, eh, qué, qué grado de, afectación, en cuanto al implante, de vagina, y de uretra, utilizando una clasificación, ya conocida, que se denomina Prader, cuanto, la, la, la idea del Prader, es que cuanto más, masculinizada, está la paciente, la, la vagina, se inserta más cerca, de la vejiga, y, en, cuanto más, se acerca a lo femenino, está más cerca de, de la, del periné, y casi desemboca, por separado, con la, la uretra, en este caso, era un, una chiquita, con un Prader 2, y a los, creo que 11 meses de vida, se hizo, una genitoplastía, feminizante, la genitoplastía, feminizante, en el caso, de las hiperplases, suprarrenales, consiste, fundamentalmente, en tres aspectos, por un lado, se hace una clitoroplastia, reductora, que, implica, excéresis, de los cuerpos cavernosos, preservación, del glande, clitoridiano, y, por supuesto, preservación, del pedículo, básculo nervioso, dorsal, para que conserve, toda su, sensorialidad, el, segundo aspecto, de esta genitoplastía, es, la, reconstrucción, de la vagina, la vaginoplastia, que, en definitiva, es, separar, la vagina, de la uretra, para que queden, los dos orificios, por separado, y, el tercer, paso, es, una reconstrucción, de la, vulvar, esto ya, pasa más, por lo estético, pero, en definitiva, es como que, utilizar, el prepucio, del clítoris, para fabricar, los labios menores, bueno, esa fue la cirugía, y, por supuesto, hubo, solamente, un control, y después, no, no, no se hizo más, y la chica, desde el punto de vista, estrictamente genital, ahora, en este momento, por supuesto, indicamos el examen bajo anestesia, para, para evaluar, el introito vaginal, pero ella venía, o sea, la queja de ella, era que, le molestaba, su hipertrofia de clítoris, que notaba ahí, algo que le molestaba, entonces, el examen físico, lo que tiene, es una hipertrofia, de glande, porque no tiene más cuerpo cavernoso, pero tiene una hipertrofia, de glande, tiene un glande, de un diámetro, aproximado, de 2,5 centímetros, la uretra, desemboca, separadamente, y, casi les diría, que con sorpresa, encontramos, un introito vaginal, impecable, o sea, quedó, un introito, con una, muy buena, muy buen calibre, que no necesita, ningún tipo de corrección, cosa que es, habitual, que nosotros, por rutina, las examinamos, a todas estas chicas, antes de la, de la primera menstruación, porque, queremos, asegurarnos, de que no haya una estenosis, del introito, que es una, una secuela bastante común, entonces, nosotros tenemos, que hacer algún retoque, quirúrgico, en este caso, el introito vaginal, no lo necesita, tiene turno quirúrgico, para hacer, un retoque, del glande, para achicarlo, porque eso es lo que le molesta, y quizás, también, hacer una especie de, mejoría cosmética, de labios menores, pero, no más que eso, no sé si eran todas las preguntas. Tengo el dibujo que nos hiciste, o que copié el parte quirúrgico, que bueno. Claro, este es un dibujo, muy, 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 de estar en quirófano, pero, lo que ustedes pueden observar, es el clítoris, que lo, lo único que hay, es, es, un glande redondo, de 2,5 de diámetro, por debajo, el meato uretral, y por debajo, tiene, eh, un introito, bien amplio, ah, y tenía como una especie de tabique, una piel que tapa parcialmente, el introito, que eso, es una corrección muy sencilla, que lo vamos a hacer, en ese mismo momento. Es eso, nada más. Muy bien, gracias Roberto. Bueno, continuando, con, otro aspecto, que nos preocupó mucho, es el aspecto, psicosocial, si uno piensa, que, esta adolescente, de no haber tenido, la emergencia, oftalmológica, todavía, eh, estaba, en, en su casa, cuidado de, una mamá, o una familia, que no supo, no pudo, no quiso, continuar con la asistencia, de una enfermedad, este, que, quedó librada, su libre evolución, lo que nos interesaba, nos llamó mucho la atención, y motivó un poco, la presentación, en la TNEO, es, no tenemos muchas oportunidades, de ver, una hiperplasia, supranar congénita, en su historia natural, no tratada, este, entonces, este, nos preocupó mucho, el aspecto psicosocial, y, eh, otros temas como, este, la falta de escolaridad, la paciente tenía, primaria completa, en 16 años, sin la secundaria, no teníamos las vacunas completas, este, entonces, armamos un, una serie de reuniones, en donde incorporamos, a, a salud mental, ahí la veo a, Marta, Benenati, que colaboró con nosotros, y ahora le voy a pasar el, el, el micrófono, eh, intervino, trabajos, el trabajador social de la sala, José, la gente del comité de niños en riesgo, por supuesto, en esas reuniones también estuvo, Roberto Castera como urólogo, estuvo, eh, los endocrinólogos, eh, porque nos preocupaba mucho el seguimiento de esta arena, que, había vuelto al sistema de salud, a raíz de una emergencia, gravísima del ojo, pero, eh, no queríamos que se perdiera, que siguiera en, en seguimiento, este, por lo tanto, este, esto, ocupó un, también mucho de nuestro trabajo, y, es ahí donde, eh, Marta fue la, eh, la encargada de trabar relación con, con la, con la paciente, porque si bien se describe que, eh, las hiperplasias supranarias congénitas, cuando son mujeres, se sienten, y desean ser mujeres, el tema de la identidad de género, era un tema que, nos generaba dudas, y este vínculo que, que había con la mamá, en donde había estado como ella, como atrapada, eh, y con sus derechos, vulnerados, pero, como cualquiera que escuche este ateneo, el derecho a, a, a la salud, a la educación, a una adolescencia, normal, como que, eh, por ejemplo, esta, esta, paciente mide un metro cuarenta y dos, y no tiene chance de alcanzar su tallo objetivo genética, de ningún modo, o sea, se perdieron muchos años, de, de, de tratamiento, con, con secuelas, este, que, no se van a poder remontar, eh, Marta, eh, escuchamos tu, tu mirada acerca de este caso tan interesante. ¿Qué tal? Buen día a todos. No sé si se escucha bien, acá me han prestado un micrófono, pero, este, si me escuchan, conmigo. sí, te escuchamos. Bueno, eh, la verdad es que, eh, es una paciente, me parece que nos, eh, nos convoca a pensar varias cosas a toda la comunidad hospitalaria, a toda la comunidad pediátrica, digamos, pero yo dividiría como mi intervención en dos momentos. En un primer momento, todo lo que tiene que ver con, justamente, con la, eh, con el poder establecer un vínculo con esta jovencita, con un vínculo con su mamá, y tratar de hacer una lectura, eh, ausente de prejuicios en relación a por qué, este, esta interrupción, eh, de, del tratamiento tan, tan temprano, ¿no? Eh, digo, si bien uno puede como pensar, eh, las cuestiones en términos de negligencia, este, falta de adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera, que son como, este, nociones generales, que a nosotros nos ayudan por ahí a veces a armar estrategias, intervenir, etcétera, etcétera, después, eso tiene un contenido individual, ¿no? En la, en la vida familiar de cada quien. Entonces, el primer momento, eh, vuelvo al inicio, sería, fue, efectivamente, tratar de ubicar, eh, alguna hipótesis, en relación a lo que se escucha, de, por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Eh, y si estaba en una situación, entre comillas, aún, eh, de sostenimiento de la vulneración de los derechos, para ponerlo en términos que entendamos todos, y un segundo momento, eh, que es el momento actual, eh, que, eh, yo lo llamaría algo así como, bueno, acompañar a esta joven, con la posibilidad que yo tengo de escucharla, de escuchar, subjetivamente, digamos, escuchar lo que dice, qué sentido tiene lo que dice, en relación a cómo va a andar por el mundo con el cuerpo que va teniendo, es un cuerpo, un cuerpo en transformación, teniendo en cuenta que es una jovencita, o sea, que es una joven que acaba de cumplir 17 años. Eh, en relación al primer momento, eh, a ver si lo puedo transmitir, sencillamente, la medicina es, para la población actual, eh, no solamente la ciencia y la medicina, quien dicta, muchas veces, quien dicta la conducta de los seres humanos, sino, eh, es una entidad a quien la gente recurre, digamos, ¿no? El ideal de una ciencia médica que nos pueda ayudar con todas las enfermedades, es un ideal que sostiene toda la sociedad occidental. Pero cuando se convoca a la medicina, también puede suceder que los efectos mismos de la práctica médica, sean intolerables para quien la convoca. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo, mucho más gráfico, para salir un poco del caso, pero creo que nos va a ayudar a pensar. Por ejemplo, de mi experiencia como interconsultora en terapia intensiva, tantos años, eh, lo que yo pude ubicar es, bueno, eh, las familias acuden a la terapia intensiva, para poder salvar la vida de los niños, o de los jóvenes. Ahora, después hay que poder soportar la genidad, esta cosa rara que parece que uno entra a la NASA, cuando está en ese lugar, y cuando los cuerpos son intervenidos, con toda la tecnología que implica la terapia intensiva. Y muchas veces, lo que en un momento era deseable, en otro momento, para los padres, y para los niños también, eso se convierte en, este, siniestro, en indeseable, en intransitable. Bueno, saliendo de ese ejemplo, volviendo a nuestro caso, eh, me parece que algo de, eh, lo no deseable, apareció como consecuencia de la primera intervención quirúrgica. O sea, la madre concurre al hospital, también teniendo el antecedente de esta, de esta hija mayor, este, pero cuando uno escucha, digamos, cómo ella entiende las consecuencias de la primera cirugía, aparece algo de lo espantoso. Con esto no estoy justificando a la mamá, no quiero que se malinterprete, digo que me parece que algo de eso sucedió, y que se puede tomar eso espantoso, el horror, lo no querido, esa sorpresa, pero que, como lo que comanda, después, toda una conducta que lleva a esta pibita, a no circular por el mundo, porque, digamos, las vacunas sirven para circular por el mundo, el colegio sirve para circular por el mundo, pero con, con ese espanto, y con ese cuerpo que le quedó, digamos, no pudo circular. Y no pudo circular, es una chica que fracasó en lo escolar, este, que además, el equipo de, de las residentes de psicopedagogía, están iniciando una evaluación cognitiva, para, para poder ver, bueno, un poquitito con quién nos encontramos, porque es una, una jovencita que tiene un lenguaje bastante concreto, digamos, este, si bien, uno no puede hacer un diagnóstico de debilidad mental, porque sería inapropiado, hay que, hay que evaluarlo apropiadamente, pero tiene un lenguaje, este, y, y una forma de hablar bastante concreta, digamos. Y tuvo, si yo mal no recuerdo, por lo menos dos, dos repitencias, en lo escolar, en la primaria, la madre, lo que le refiere, es que ella, es más, una pibita, o sea, no la vuelve a mandar al colegio, no sostiene la escolaridad, porque, le costaba mucho, porque, bueno, hay cierta cuestión en relación a, a esta pibita, con el cuerpo que, que tenía hasta ahora, y, con el estar por el mundo, que a la madre le resultó insostenible. ¿Qué fue lo que tomamos como, como una decisión, en todo el equipo interviniente? Bueno, no, no apurarnos, hacer una intervención, en el campo de lo judicial, o en el, en el Consejo de los Derechos, para priorizar, ya que, estaba el riesgo de pérdida de visión, y, y esto fue como un límite para la madre, ¿no? Bueno, acá con esto, sí me tengo que mover, así, tengo que pagar lo que no tengo, la primera consulta privada, tengo que ir y llevarla, o sea, como que, esa posibilidad de la pérdida de la visión, fue como, este, como una prohibición, bueno, no vas a poder hacer, con el cuerpo de tu hija, lo que es este cante, porque, digamos, se puede quedar ciega, para decirlo en términos, muy sencillos. Y esto, nuestra espera, ahí, me parece que, de alguna manera, por lo menos, hasta ahora, poco tiempo para revisarlo, pero hasta ahora, funcionó, porque, se pudo armar una relación, este, un buen vínculo, digamos, un vínculo, este, amable con la madre, ¿no? este, sin, sin enjuiciar, digamos, sin, este, poner un, un, este, un, sin decir, usted hizo esta barbaridad, y no la cuidó, ¿no? este, sin enjuiciar su conducta, y al mismo tiempo, a mí me dio lugar, como para, este, posibilitar que esta pibita, eh, me hablara, básicamente, ¿eh? Y entonces, ahora viene, la segunda cuestión, en la que estamos, que es una jovencita, que está, muy dedicada, a estos cambios corporales, está, muy como, ilusionada, con este cuerpo, que va, que va a tener, ¿no? este, bueno, con los pros y los contras, que puede llegar a tener esto, digamos, ¿eh? Porque, los pros, sería bueno, evidentemente, había un deseo de esta piba, de circular por el mundo, y entre comillas, de tener, un cuerpo femenino, digamos, porque no está solo la cuestión de la imagen, sino está, puesta también, en juego, la posibilidad de la maternidad, a futuro, ¿no? Pero después, el otro costado, que no se puede decir hoy, porque es un costado, que tiene más que ver, con la evolución, de un tratamiento posible, para esta joven, tratamiento, psicológico, me refiero, es, bueno, si solo con el cambio del cuerpo, le va a alcanzar, para andar por el mundo, porque ella se puede poner bonita, se puede cambiar el pelo, se puede, puede tener, este, un, un introito, entre comillas, normal, puede tener un nutro normal, pero hay que ver si eso, a esta joven, a quien todavía, no conocemos cabalmente, eso solo, la imagen, le alcanza, para, sostener lo que ella supone, que quiere, hacer, a futuro. Bueno, esa es una incógnita, y una apuesta, ¿no? Que es, en donde estamos, por ahora. Perfecto, Marta, gracias, muy, muy claro. Para ir terminando, y dando lugar también acá, la participación del resto del equipo, que trabajó con la paciente, ahora le voy a decir a Mario, que nos haga el cierre, y por ahí, también a Alejandra Tartara, que ayer justamente, dio a la paciente en consultorio, quiere decir que la estrategia, está funcionando, la paciente, adhirió de nuevo, al equipo, a la medicina, y está concurriendo a las consultas, la paciente respondió favorablemente, al infliximab, con mejoría en la uveitis, y la aplicación, ahora Mario me da más detalles, la aplicación de ambas retinas, la agudeza visual, mejoró francamente, normalizó sus valores, de ACTH y andrógenos, y mantiene una norma, con atremia, el tratamiento con el que continúa, es meprendizona, a una dosis alta, porque estamos, con la meprendizona, como antiinflamatoria, para su VKH, 50 gramos por día, no sé si, después Alejandra nos dirá, si bajó un poco la dosis, y como tratamiento supletorio, de su patología endocrinológica, y por supuesto, la glucocortisona continúa, se programa, como nos explicó, Roberto, la reconstrucción, no sé si sea la palabra, genital, o la plástica, del clítoris, para septiembre, ahora, el mes que viene, y armamos un grupo, de atención, en donde trajimos, a una médica, de adolescencia, para que haga el vínculo, con la paciente, durante la internación, para el seguimiento, ambulatorio, y todo un armado, de una estrategia, entre salud mental, servicio social, y por supuesto, oftalmología, endocrinología, armar una estrategia conjunta, para no perder, el seguimiento, de esta paciente, quisiera, preguntar a los oftalmólogos, entonces, que nos hagan, un cierre, de lo que fue la evolución final, lo que esperan, del pronóstico visual, de esta paciente, Mario, vení, bueno, yo les voy a mostrar, entonces, las evoluciones, que tenemos, de nuestros, de nuestros controles, fueron todos, tenemos muchos controles, demasiadas imágenes, y lo voy a tratar de hacer resumido, lo voy a tratar de hacer resumido, este de un solo ojo, los dos ojos son similares, con toda la inflamación, del vitrio, y el efecto de retina acá, entonces, bueno, la controlamos después, de la primera infusión de infleximab, una semana después, ya con una franca, mejoría de la agudeza visual, en cada ojo, y, bueno, tenemos todavía, la retina pálida, por un edema, de retina, y los tratamientos, siguen iguales hasta el momento, esta sería la retina, normalmente, las retinas son de color rosado, o gris, perdón, rosado, y en este caso, es gris, la retina de la paciente, sigue el desvento de retina, seguimos con, la segunda infusión de infleximab, la agudeza visual, lo normal, la agudeza visual, es de un punto, ella tenía medio 0,5, sería el 50% de esa agudeza visual, y en este punto, ya no presentaba signos de actividad, o sea que ya no tenía el tindal, que les había mostrado, en las primeras imágenes, y en esta consulta, le pudimos hacer, esto es, el polo posterior, el nervio óptico aquí, que se ve mucho mejor, mucho menos congestivo, los bordes, del nervio óptico, que tienen que ser redondos, en este momento, se los puede ver, toda esta parte de marcación, que es, un cambio de color, entre esta, esta área, que es, el área de la mácula, en la retina, y por fuera, el área de la retina, no tan afectada, toda esta parte, que está más pálida, más blanca, es, una parte de edema retinal, de una inflamación, este es un estudio, que nosotros hacemos, en el servicio, un estudio oftalmológico, que es el OCT, una tomografía, de coherencia óptica, esta es la mácula, este es un mapa, de elevación, que tiene la, el aparato, que nos marca, lo normal, es que sea menor, de 300, acá ven, que tiene, más de 300, y esta área, que es la más central, tiene 300, se corresponde, con esta parte, de aquí adelante, del medio, que es la fobiola, que es el área, de mejor visión, que tenemos los humanos, y los animales, en el caso de ella, tenía todo este desprendimiento, del neuroepitelio, con un edema, subretinal, un desprendimiento, de vitrio, que se ve acá, en esta línea, y, de refringente, que va acá, y un edema, de retina, intraretinal, que se ve acá, por un aumento, del espacio, y de la, en realidad, de todo el espesor, de la, de la retina, después les voy a mostrar, una imagen, de cómo fue, cambiando, los OCT, y este es un OCT, una fotito, del nervio óptico, que es, acá está, la foto en blanco y negro, en negativo, y esto, serían los cortes, del nervio óptico, y que se ve, el aumento, del espesor de esto, que sería, la capa de, de foto, la capa de fibras nerviosas, perdón, la capa de fibras nerviosas, que, entran al, al nervio óptico, bueno, los próximos controles, fue mejorando, siempre fue mejorando, bajando, la, el desprendimiento de retinas, mucho más chiquito, también, igual, este día, le hacemos, otro OCT, que comparando con la anterior, se ve, la franca disminución, del desprendimiento de retina, del, del neuroepitelio, y se ve, la, la disminución, del espesor total, de la, de la retina, comparado a, la vez anterior, y hace, la semana pasada, el 3 de agosto, ya con la tercera dosis, de infliximab, tiene una agudeza visual, del ojo derecho, un poco menor, que el ojo izquierdo, y PH, para nosotros es, agujero estenopéico, pinhole, en inglés, que es un pequeño agujerito, por el que nosotros vemos, que sería como, la pupila, como si fuese una pupila, artificial, que se antepone al ojo, con una agudeza visual, de nueve, de nueve décimas, en cada ojo, lo que significa, que tiene la, la visión macular, conservada, en el caso de ella, el experimento de retina, desaparece, y en el día de ayer, le solicitamos a la paciente, que vaya al servicio, para hacerle, una última evaluación, previa a esta presentación, tiene la agudeza visual, sin corrección, o sea, sin anteojos, de nueve décimas, en el ojo derecho, y de diez décimas, en el ojo izquierdo, o sea, que ve casi todas las letras, en los carteles, que nosotros usamos para ver, la presión intraocular, en todos los controles, siempre se mantuvo normales, eso, la presión intraocular, siempre se tiene que, que controlar, por el uso de los corticoides, tanto sistémicos, como tópicos, y las ecografías, a partir de la, tercera o cuarta semana, ya empezaron a, estar bien, este es el fondo de ojo, bueno, no se aprecia mucho, el cambio de coloración, pero, es una retina rosada, del nervio óptico, con los bordes, bien definidos, este punto, que ven acá, más oscuro, es la fobiola, que es el área, de mejor visión, que les contaba recién, que es lo que está hundido, en el OCT, y, bueno, si fuese en vivo, en directo, se podría ver, que tiene como parches, de colores diferentes, de la retina, que fue, normal, y una, como una, en lo que sería, la depigmentación, de la retina, esta es la última ecografía, que le hicimos ayer, totalmente, aplicada a la retina, acá no tiene, ninguna sobre elevación, este es el OCT, que le hicimos ayer, con la, de la papila, tiene una, una pequeña disminución, de la, de la capa, de fibras nerviosas, y esta es la OCT, de la mácula, totalmente aplicada, la fobiola, bien, y bien aplicada, el epitelio pigmentario, de la retina, que es esta línea roja, que ven acá, es lo que más se afecta, en el caso de las, de los BKH, y bueno, de otras muchas patologías, oftalmológicas, y acá les presento, la secuencia, de las, OCTL, de la, de la primera que hicimos, que no fue el día de la, del inicio, del seguimiento por nosotros, fue, después de la segunda, de la primera dosis, de infliximab, perdón, el desplegamiento, del epitelio pigmentario, del neuroepitelio, de la retina, todo el aumento, que se ve, que se ve bien, en esta parte, este aumento, antero, posterior, de la retina, que corresponde, al edema retinal, y como se va, disminuyendo, ese, ese espesor, hasta, bueno, estar como, como estaría normalmente, y bueno, y acá es cuando ve, genial, ve muy bien, sería la, satisfactorio, el tratamiento, de la, como seguimos, con esta paciente, la recuperación, de la agudeza visual, y de la estructura, a nivel edema, fue muy bueno, en consecuencia, del tratamiento, que se instauró, los esteroides, no se, retiran, se van a ir bajando, lentamente, pero va, a tener, entre 6 y 9 meses, el tratamiento esteroideo, porque es, esto a futuro, para evitar, residivas, y en un mes, la volvimos a citar, y vamos a solicitarle, una retinografía, que no se hace, en el hospital, pero, la vamos a solicitar, en otro hospital, para ver, si el nervio óptico, sigue teniendo, hipercolorescencia, que es un signo, indirecto, de inflamación, y también, se retira, todo lo que es, esteroide tópico, el acetato de prendisolona, que es el, que controla, la inflamación, en la cámara anterior, porque, un índice, indirecto, de reactivación, es ver células, de nuevo, en cámara anterior, entonces, va a seguir, con control exterior, con muy buen resultado, de agudeza visual, pero, es una patología, que generalmente, es crónica, y puede tener, reactivaciones, así que, el control de esta paciente, va a ser, por muchos años. bueno, muchas gracias, no sé, endocrinología, ya lejos, Ana, Vietes, quieren hacer alguna acotación, algún cierre final, que esperan, de esta paciente, ¿cómo sería, lo que, de aquí en base, se abre? No, nosotros, la verdad, que lo que, necesitamos profundamente, es poder, empezar a seguirla, rutinariamente, y poder acompañarla, en el proceso, que ella quiere, iniciar, de, su pubertad, y su desarrollo, la verdad, que nos cuesta, nos cuesta bastante, por eso, les decía antes, que, cuando venga al hospital, nos la manden, porque la vemos, el día que sea, pero la verdad, es que nos parece, muy importante, que podamos, entre todos, darle algún, algún bienestar, del que ella está, reclamando, y está buscando, y bueno, con esta oportunidad, de volver a ingresar, al hospital, me parece, que tenemos que hacer, hincapié en esto, en que podamos acompañarla, en lo que ella viene, demandando, como para que, pueda sentirse, un poquito mejor, y sepa que estamos, y bueno, en la tecnología, está el día que nos necesite, así que cuando, cuando venga, otro control, mándenos, hablar, de la demora. Bien. Sí, no, justo las conclusiones, fue lo que habíamos hablado, sobre el tratamiento, prolongado con corticoides, y una disminución, progresiva de los mismos, como, como el que, la mayoría, de las enfermedades sistémicas, con uso de corticoides, a la alta dosis, y prolongado, no se pueden cortar, de un día para el otro. Bien, con el que trabajamos en la unidad, y ahí veo, por ahí me olvido de alguien, pero la verdad que, fue, este, un muy lindo trabajo, una paciente que, que, nos, nos pidió, mucha, nos, necesitó, nos, nos insumió mucha energía, y mucha, abrí mucho la cabeza, en, en, en muchos aspectos, así que, la verdad que, se pudo trabajar, muy, muy lindo, así que, agradecerles, este, por esta vía, a todos los que han intervenido, en el tratamiento de esta nena, y, si, hay preguntas, este, aquí estamos, todavía un ratito más. Muchas gracias. Bueno. Una, una sola, cuestión, Marta. Sí, una, una sola cuestión, eh, devolver, las, el agradecimiento, porque fue muy, muy lindo trabajar con ustedes, así que, esto está muy bueno, eh, pero digo, como comunidad hospitalaria, me parece que este caso, también nos enseña, hasta ahora, porque, digamos, después, eh, si las cosas no andan bien, habrá que, redefinir estrategias, pero nos enseñan una vez más, que, si bien los organismos de protección, digamos, son organismos que se han generado para justamente, este, impedir o trabajar cuando se vulneran los derechos en la infancia, eso no reemplaza, de ninguna manera, el esfuerzo que la comunidad médica tiene que hacer, para generar lazos de transferencia, cuando esa transferencia cae, eh, en este caso, en el devenir de una enfermedad crónica, eh, ese esfuerzo, es un esfuerzo de cada uno de nosotros, eh, es una apuesta, no, este, y me parece que algo de eso, es lo que entendimos cuando, cuando definimos la estrategia de trabajo, bueno, nada más, y los saludo a todos. Gracias. Miriam, ¿cómo quiere comentar algo de la hipertensión? Sí, adelante. Miriam, Romo. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos, disculpen que no, no tengo pantalla, no, lo que les quería contar es que cuando nos llaman por esta paciente, que presentaba hipertensión, para nosotros también fue un dilema al comienzo, porque teníamos una enfermedad autoinmune, de la que no sabíamos nada, que tuvimos también que ir a mirar, a ver si podía cursar con hipertensión, y no lo conocíamos, una hiperplasia suprarrenal, de la que tampoco teníamos ningún seguimiento, y que si era un déficit de 21 hidrofilosofía, por ahí no podía venir la hipertensión, tampoco teníamos, digamos, presiones previas de esta chica, como para saber si en algún momento antes había desarrollado hipertensión, y en tercer lugar, los corticoides. Bueno, finalmente, y a medida, digamos, que se fue avanzando, y que pudimos ir entendiendo entre todos un poco más, nos quedamos con esta última opción, es desde ahí de donde creemos que ha desarrollado la hipertensión, ya vino ahora al seguimiento, está solamente con 5 miligramos de amlodipina, y está haciendo, digamos, el control de forma ambulatoria, y probablemente, esta es la causa por la que desarrolló la hipertensión arterial concomitante. Así que bueno, les quería agradecer, porque no solamente la claridad que ha tenido esta presentación, sino bueno, todo lo que nos ha permitido aprender. Así que muchas gracias. Gracias, Miriam, a vos. Bueno, muchas gracias a todos, por estar del otro lado, muchas gracias por la presentación, Gustavo, la verdad es que fue linda, todos aprendimos mucho con esta paciente en la sala, como verán, bueno, para nosotros es súper importante trabajar en equipo con todos los interconsultores, y la verdad es paciente tan complejo, con tantas patologías, y muchas veces con también muchos problemas sociales, la verdad es que la intervención de salud mental y de servicio social, son fundamentales, en esta nena, una joven con todas estas características, era súper importante el trabajo, así que creo que todos debemos aprender desde todos los aspectos. Gracias a todos por estar del otro lado, por su participación, y los esperamos la semana que viene para un nuevo encuentro. Gracias. Gracias.